¿Qué onda amigos? Pues hoy les voy a enseñar cómo obtener monedas para sus juegos o cómo comprar accesorios para sus juegos mediante una aplicación que se llama Freedom tal vez ya la han oído mencionar por ahí, es esta y ahorita les voy a enseñar cómo se utiliza para poder usar esta aplicación tienen que estar conectados a una red wifi ya que todas las compras de sus juegos son mediante la play store pues bueno, abren el juego que quieran obtener monedas o mejoras que se yo, en mi caso yo tengo este juego que es el zombie bot 2 sirve para tomar fotos y editarlas y hacer que parezcan zombies entonces para poder comprar mejoras en esta aplicación aquí muestra cuántos cerebros tengo vamos a ver otra vez tengo 4733 para obtener más hacemos clic ahí o en su caso si son monedas o lo que sea hacen clic ahí y aquí les aparecerán las opciones de compra yo voy a comprar 500 hago clic en el precio y aquí aparecerá esto 500 brands 2641 presiona continuar para agregar una forma de pago pues bien esto es si no abrimos el freedom pero abrimos el freedom les voy a dejar el link en la descripción del video para que lo descarguen y lo instalen si les gusta y buscamos aquí la aplicación la cual queremos conseguir las monedas completamente gratis la abrimos esperamos a que la abra va a tardar un poco porque tiene que configurar está trabajando la aplicación está haciendo todo su trabajo para poder conseguir lo que son las monedas o las mejoras o lo que sea pero sin que nos cueste nada vamos a esperar a que lo abra ahí dice bailando con osos por favor sea paciente es algo chusco para que no se aburran mientras esto está trabajando ya está aquí va a abrir la aplicación de manera normal y ahora sí como ven aquí tenemos 4733 cerebros doy clic y me sale lo mismo quiero comprar 500 cerebros doy clic en el 26 que es el precio que me cuesta y aquí aparece esto diferente abajo free card xxx esto quiere decir que la aplicación ya hizo su trabajo ahora sí aquí no dice que agregar forma de pago y todo eso simplemente damos clic en continuar pago realizado correctamente y ahora sí a disfrutar de las mejoras si quieren que lo haga nuevamente para que vean que si funciona como ven free card xxx entonces le doy clic en continuar y nuevamente dice pago realizado correctamente y yo tenía 4733 pero como acabo de comprar mil más ya tengo 5733 y pues esto es todo amigos simplemente se salen del juego y antes de que se salgan del freedom hacen clic en el botón de menú de su celular cuál es este botón es el que está a un lado de su botón de home es el de las tres rayitas o el de menú entonces hacemos clic y nos va a salir estas cuatro opciones damos clic en stop y eso sería todo esperamos a que se detenga y una vez hecho esto salimos de la aplicación y pues ya está y así igual con cualquier aplicación que ustedes tengan que comprar monedas para poder comprar accesorios o mejoras en sus juegos que se yo pues pueden hacerlo con esta aplicación es muy buena les voy a dejar por ahí el link también de un video que voy a subir acerca de cómo pasar de la versión gratuita de sus aplicaciones a la versión pro completamente gratis esto también cuesta pero yo les voy a enseñar cómo hacerlo completamente gratis pues eso es todo amigos nada más recordarles que para poder utilizar el freedom necesitan ser usuarios root si no has rooteado tu dispositivo por ahí también tengo un video suscríbanse a mi canal dense una vuelta por el canal y chequen los videos que tengo si no pueden rootear su dispositivo déjenme sus comentarios díganme qué dispositivo tienen y yo con gusto si les puedo ayudar lo haré pues eso ha sido todo amigos denle like al video suscríbanse y nos vemos hasta la próxima las las las